Música Compadre José Barliza le voy a pedir un favor Pa' que le lleve a mi amor estas dos flores boditas Que la verde la esperanza en esa niña Y la roja la sangre en el corazón Que la riegue con cariño y con amor Que no le deje del sol, que la tenga en la sombrita Hay que se cuide de un chupa flor Que anda rondando sus esquinas Hay que se cuide de un chupa flor Que anda rondando sus esquinas Música Y en Medellín El pa' mil arros con un cuello Música Música De antemano le agradezco su interés por este amor Que lo quiero con dolor y pasión al mismo tiempo Me le dice que si muero me abre el pecho Pa' que vea que está fundido el corazón Que no piense que le he jugado traición Que por no perder su amor tuve un mal procedimiento Hay que se cuide de un chupa flor Porque llegue en cualquier momento Hay que se cuide de un chupa flor Porque llegue en cualquier momento Música 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 Si las flores se marchitan Porque llega el chupa flor Enfermo de mal mi amor O inconforme por su suerte Que enseguida lo busque usted y se lo cuente Y usted me pone un marco Y por favor Que al momento le mando trato mejor Jurada pa' la traición y perjuicio de la gente Que se cuide del chupa flor Que el amor le trae mala suerte Hay que se cuide del chupa flor Que el amor le trae mala suerte Música Música